Te gusta que te vea mover, la cintura a menear, te gusta que te vea mover, para enamorar. Materialista, eres muy lista, cuando lo mueves, tú me notizas, materialista, eres muy lista, cuando lo mueves, tú me notizas. Eres tú la nueva reina del tinto, cuando yo te conocí, tú no estabas en el top. Sé que algunos de mis amigos te escribieron hoy, le contaste con detalles lo que quieres, boh. Que tú quieres pum pum, que tú quieres pam pam, quieres viaje, dinero y mucho más. Que tú quieres pum pum, que tú quieres pam pam, quieres viaje, dinero y mucho más. Ella no quiere un chico malo, sólo quiere comprer un carro. Ella no quiere un chico malo, sólo quiere comprer un carro. Ella no quiere un chico malo Siento que nadie me ha viajado Tú, mi terrible data clara, tú La quiquita y me llama, tú Mi terrible data clara, tú, 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 tú Mi terrible data clara, tú La quiquita y me llama, tú Mi terrible data clara, tú, 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 tú Te gusta que te dejan mover La cintura menear Te gusta que te dejan mover Para enamorarte hasta que te dejan mover La cintura menear Te gusta que te dejan mover Para enamorarte Ella no quiere un chico malo Solo que le compre un carro Ella no quiere un chico malo Solo que la lleve a viajar Ella no quiere un chico malo Solo que le compre un carro Ella no quiere un chico malo Solo que la lleve a viajar Materialista, eres muy lista, cuando lo mueves, tú hipnotizas Materialista, eres muy lista, cuando lo mueves, tú hipnotizas Y ya no quiere un chico malo, solo que le compre un carro Y ya no quiere un chico malo, solo que la lleve a viajar Y ya no quiere un chico malo, solo que le compre un carro Y ya no quiere un chico malo, solo que la lleve a viajar Muere Rescón Con Javier Lobatón La bupla perfecta para armar el rumbón Con Freddy Huevito Lobatón Juega Primo